Reparte con Soy Rappi, podrías ganar hasta 17 mil pesos mensuales y mejorar tus ingresos. Descarga la app y empieza a repartir. Reparte con Soy Rappi, podrías ganar hasta 17 mil pesos mensuales y mejorar tus ingresos. ¿Dónde está? Vamos a ver una partida bien rápida. ¡Reverse! ¡Reverse! ¡Uno! ¡Reverse! ¡Skip! ¡Reverse! 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 ¡Skip! ¡Suscríbete! 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 ¡Lucky Duck! ¡Draw cards! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uno! ¡Green! ¡Blue! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Boostoso! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡ our ¡Suscríbete al canal! 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 Red Red Yellow Draw cards Blue Reverse Reverse Draw two Skip Blue Blue Red Red Reverse 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 Uno Green Draw four Go Go Woo Woo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Reverse 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 Blue Uno Blue Draw cards único Audio Uno ?! No